Vienen de recorrer todo el país durante todo el año, tienen promesa de nuevo disco en el 2018 y hoy a la noche hacen su segundo Vorterix para celebrar la despedida del año. Mirá, bueno, estamos cerrando el año. Hicimos primero el viernes 17 de noviembre y bueno, ahora este 15 de diciembre, las dos fechas de fin de año, las dos fiestas de fin de año de Pierre pasamos ahí en Vorterix, así que bueno, contentos, un año más en la ruta, un año más de rock así que el saldo ha sido más que positivo. Y la verdad que estaban pensados, primero porque hacía ya más de un año y no tocábamos en Capital si bien tocábamos mucho por todo el país, hacíamos mucho el conurbano nos pedíamos nosotros y un poco a la gente las presentaciones en Capital así que a mitad de este año decidimos con tiempo hacer estas dos fechas el hecho de poder llegar a no solo a las capitales, sino también a los pueblos que están ávidos de escucharnos, ávidos de tener una banda de rock que se presente así que para nosotros es, más allá de ser una banda que hacemos mucho en Capital y Gran Buenos Aires, tratamos de ir a todo el país. Mirá, estamos grabando canciones, no sabemos bien todavía en qué formato y de qué manera las vamos a dar a conocer, si vamos a hacer un EP después otro EP más que van a terminar colándose en un disco pero sí que son varias cosas, más que nada la necesidad nuestra de generar algo nuevo van más de nueve discos de estudio, sería el décimo así que la verdad que estoy muy orgulloso por la carrera que hemos logrado y hemos tenido. una ilusión de que me condena